¡Te vas a volver loca! En serio, es tan genial. Porque es la segunda cosa más hermosa que he visto en mi vida. Ya casi... termino. No, 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 tienes que verlo ahora mismo. No dura mucho y no te lo quieres perder. Brooklyn. Ajá. Oye, ¿no? Sí, wow, tenías razón. Esto es realmente... Siempre es lo mismo. Esto... no... no está funcionando. No puedo seguir contigo.